¡Suscríbete al canal! En cara ya a dos, Tomás está atrás para intentar apoyarlo, Servín busca línea de fondo, le sacan el esférico finalmente a Servín, nunca pudo apoyarse Raúl Servín. Alguien rey, para Hugo, Hugo intenta darse la vuelta, Hugo cubría con la pierna izquierda, le robaron el esférico, hasta que toca otra vez, Amador. ¡Suscríbete al canal!